aquí estoy trabajando en una nissan murano 2004 y este el vehículo lo siento mucho se me descargó el celular pero ojalá les pueda yo hacer algo que ustedes van a van a necesitar no da no es tarea no es tarea ok entonces miren no es tarea yo ya leí el problema y les voy a decir a ustedes para que si es muy común esto que está pasando en los nissan muy común yo revisé el relay le revisé ahorita lo voy a decir allá miren revisé el relay este este es el relay del del motor de arranque entonces este es el relay y por ejemplo este es el medio le meto corriente y aquí si da viene siendo viene siendo viene siendo ese y este de arriba creo que este de arriba es el de la es el de este es el de la llave del el el de l pero el problema del dale y tanto hace voltios entonces a lo que voy y ahorita les voy a decir que es lo que yo ayer para que ustedes lo hagan esto es muy común en estos vehículos todo este tipo de nissan lo que ayer fue acá este cable este cable va para el motor de arranque hay un fusible ok miren no se si ustedes alcancen a ver esta conexión esta conexión bueno voy a tratar de desconectarlo miren esta conexión que esta suelta que ustedes la miran venga por medio venga échale la lucecita aquí miren esta conexión este cable es el del motor de arranque y este cable estaba lleno redetido entonces pues mira aquí estaba redetido de el cable tenía una capa de plástico tanto como acá adentro entonces nomás este lo limpie lo talle y el vehículo el vehículo estario miren hay que meterlo bien ahí está bien dale por medio esto es muy común esto se friega mucho esto tanto como se queman los fusibles tiene cuatro fusibles ahí dale 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 se puede mirar ya ya previó aquí hay cuatro aquí hay cuatro fusibles atrás aquí atrás hay cuatro fusibles no sé si lástima que se me descargó el teléfono pero no les puedo dejar de mostrar este video porque aquí atrás hay cuatro en ese vidrio no sé si alcancen a mirar esos palitos son tres y luego el otro que está acá cuatro son cuatro entonces chequen bien la Nissan Pine Thunder la Nissan Altima el Nissan Maxima todos esos tipos de carros traen eso muy problemático este problema se reediten ahí las cosas entonces miren ya prendió ya prendió ok chequen bien esto todo esto aquí arriba tiene imposible este es este 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 es posible allá atrás atrás por el respaldo trae uno dos tres cuatro cuatro fusibles uno para el motor de arranque y así ok bueno entonces espero y y les haya gustado este video de noche de noche porque se me descargó el flash y pues realmente no 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 podía mostrarles algo más pero como vine aquí lejos ya no iba a volver entonces quería yo tratar de enseñarles aquí aquí hay una caja de fusibles aquí hay otros fusibles son como cinco aquí hay otros fusibles aquí allí hay otros fusibles adentro aquí adentro hay otros fusibles hay disculpen por la oscuridad pero bueno esto fue para una una misa Murano dos mil cuatro la verdad que hay veces que es mejor hallarle yo primero ya cuando le hallo el problema ya se los comparto porque no quiero que los videos se hagan tan larguísimos ya que realmente no sabemos dónde puede estar el problema cuando llegamos a un trabajo somos somos de plenamente ciegos al problema no sabemos ni dónde ni cómo entonces yo prefiero yo prefiero explicarles ya cuando yo hallo el el problema entonces me aventé dos horas para no me imaginaba que era ahí el problema no me imaginaba porque cuando llegué había una conexión aquí desconectada y pensé que porque aquí a este vehículo le pusieron la bomba el agua y ya ven que hay que mover esta y yo como que medio sospeché que se tironeó un cable y entonces estuve estuve checando todas las conexiones que un cable no estuviera estirado mal puesto y ya después ya después le hice continuidad le hice continuidad aquí ahí aquí aquí le hice continuidad y no tenía continuidad un cable entonces ya ahí donde me me quedé estancado sabía que ahí estaba el problema nunca nunca hecho un video con una miren con una lámpara nunca pero no me quise ir sin hacer este video porque si me iba por la casa es como una hora de camino entonces ya no iba a volver a ver la persona pues por eso traté de hacerlo lo que se pudiera una vez más vamos a apagar y prenderla eso es normal eso es normal que ahí se ahí eso se calienta mucho siempre ese problemilla de que de que tarda para prender así lo ha traído siempre entonces no no es nada que ver con no es nada que ver con lo que le hicimos ahorita chacho que más quieren por 20 pesos no 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 Fíjese que Fíjese que Fíjese que es que Así debe ser, se tiene uno que aferrar Y la verdad Es que la verdad No hay como No hay como agarrar el corte Desde el principio Y ir organizadamente Porque todos los problemas De los vehículos, es cualquier cosa Nomás que Pues No se imagina uno donde está El problema ¿Cuánto tenía ya parqué de aquí? Unas tres semanas Unas tres semanas Se soltaron Se soltaron Lóculos Para abrirse Apáguenlos Miren De aquel lado De aquel lado Del otro lado Súbale para arriba Ahí está ¿Si sabe ponerle usted Lo demás? ¿Si sabe ponerle lo demás? ¿Del plástico este si sabe ponérselo? A ver Póngaselo para decirle Como sin caso A ver La apago ¿No? Si apáguenla Lo demás Pónganla No Pero ¿La base? Ahí está la base No, primero Sí, esa es, esa es Primero No, va al revés Va con estas puntas para acá Ándele, ándele con esos cables para acá Ya se descargó Bueno, entonces Este video, caray, queda Y bueno, espero les haya servido